Música Muy buenas amigos de ToyaSync, soy Gariel y hoy os traemos una nueva video review en nuestro canal Se trata de la última figura que Bandai ha puesto en el mercado perteneciente a la línea Soul of Gold Es el caballero de Virgo Y bueno, vamos a echarle como siempre un vistecillo a la caja Tenemos, bueno ya sabéis que esta caja es un poquito más grande de lo habitual La línea Soul of Gold debido a las alas y a las numerosas partes que tiene la armadura Pues introdujo este nuevo tipo de cajas En el frontal vemos como siempre figura de Shaka con su armadura Aquí tenemos una pequeña ilustración de la peana Abajo logotipo de Bandai de Termasinatios Logotipo de la Toya aquí a la izquierda Y aquí una pegatina donde se nos indica en perfecto japonés Que vienen incluidos los cinco emblemas restantes de los signos pertenecientes a Libra, Scorpio, Virgo, Sagitario y Capricornio Muy bien El lateral, imagen de Shaka en su posesión de flor de loto La trasera, vemos algunas imágenes promocionales Formas de poner el rostro de Shaka La peana, Shaka con la armadura colocada en el cuerpo Aquí una pequeña ilustración, la verdad que no demasiado bonita porque han puesto unos colores un tanto amarillentos Y no se parece, me da la sensación de que han cogido la imagen y la han estrechado mucho Porque no se, se ve Shaka con una cara un tanto afilada, un tanto rara Pero bueno Y aquí en el lateral, nueva imagen de la peana En la parte de arriba Logotipo de Senseia Soul of Gold Virgo Shaka Y los cuatro emblemas pertenecientes al símbolo de Virgo Vamos a abrir la caja Y vamos a ver lo que nos depara esta figura Ya con el contenido de la caja afuera, encontramos tres blisters Blister principal, donde tenemos la figura Las dos hombreras, la parte del pecho Los cubreombreras o los sobreombreras La parte de los abdominales Cubrebíceps Los antebrazos, espinilleras, rodilleras Los cubremanos La melena extra Y los cinco emblemas, allí en la parte de atrás, detrás del cuerpo de Virgo Un segundo blister, donde encontramos las partes de la peana Aquí tenéis el stand de la peana Las piernas La parte del abdomen Las dos hombreras que se colocan en la peana en una posición diferente Digamos que es la única diferencia de la peana respecto a tener la armadura montada sobre el cuerpo de Shaka El casco Estos dos adornos que llevan la parte trasera de la cabeza Y aquí vemos el faldón, esta parte de aquí, que sería también para la peana La parte del rostro Y la parte del soporte de la peana Por último, un tercer blister Aquí lo tenemos En el que vemos las alas La parte central de la ala, las dos laterales La parte del mechón para el casco Cuatro rostros diferentes Que junto con el que te trae de ojos cerrados conforman los cinco rostros de la figura Dos pares de manos muy interesantes Que son para ponerla en posición de meditación Luego la veremos más detalladamente Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pares de manos adicionales Aparte de estos dos Y de los dos puñitos cerrados Con la armadura sin colocar Conforman todas las partes que trae esta figura de saca A continuación lo que vamos a hacer es Abrir estos blister Y os vamos enseñando las partes más destacadas Antes de montar la figura Una vez abiertos los blister En un vistazo rápido o general que he hecho Las piezas que me han llamado la atención Son por una parte la hombrera Típica hombrera de la armadura de Virgo Solo que en esta ocasión es totalmente metálica No se divide en partes Como estaba la hombrera del micro X Que no sé si os acordáis Cada una de estas divisiones me venía articulada Otra cosa buena que tiene Es que parece que el anclaje va a ser en esta ocasión bastante firme Con tres puntos de anclaje Más cositas Bueno el peto que lo conforman dos partes Una parte delantera y central plástica Que se puede extraer Y la parte lateral que es totalmente metálica La muslera y la espinillera nuevamente Como estrategia de diseño en estas armaduras Son de las partes más pesadas y gruesas de la armadura Bueno es para darle consistencia al tren inferior Y proporcionarle estabilidad La verdad que como dijimos Desde la primera armadura De esta línea que analizamos Que fue la de Leo Me parece todo un acierto por parte de Bandai El antebrazo que pesa muy poquito Son dos partes también Una parte plástica y otra parte de metal Aquí vemos las típicas rebabas que se le quedan siempre A los moldes de Bandai De las piezas que son de plástico Hacían un poquito Tampoco bueno Aquí tiene un puntito Y aquí arriba otro Podría haber sido peor Más partes llamativas son Esta especie de corona de laureles Que se le coloca a saca Detrás de la cabeza Que recuerda mucho a la armadura de Krishna de Krisao El casco Como no Si ya de por si el casco de Virgo No es que sea demasiado bonito La verdad que Esta parte de la armadura De la armadura Sol of Gold La encuentro totalmente Desproporcionada Quizá demasiado grande La parte esta de las cuernas y demás Pero bueno quizá Con el casco puesto Luego lo comprobaremos Se aminore un poco El efecto este De gran tamaño De sobredimensionado Podría haber sido quizá Un poquito más Más escueto Más Más cortita La parte de esta de las cuernas Pero bueno Luego Le echaremos un vistecillo Con el casco puesto Y luego esta pieza de aquí Viene todo en bloque Pero como sabéis Se puede separar Las partes laterales De las partes Frontal y trasera Es la parte de la armadura Lo que más pesa con diferencia Es todo partes Partes metálicas Incluso el cinturón Esta parte de aquí Todo metálico Y el peso es bastante considerable Ya sabéis que Bueno si habéis entrado En foro y demás Y en opiniones de la gente Esta es la parte Que es una de las partes Con mayor controversia Debido a las dos aberturas Frontales Que quizá Podrían haber estado Un poquito mejor disimuladas Pero bueno Ha sido una primera impresión La verdad que el cinturón No parece Que sea demasiado feo Lo veremos Detenidamente ahora Cuando hagamos el montaje De la figura Y os seguimos contando Un poquito Las impresiones De este saca de Virgo Sol of War Ya tenemos aquí La figura de saca montada Un montaje tradicional Un montaje facilito No tiene ninguna parte complicada Más allá de lo que Bueno el engorro De la parte del cinturón Que cierra en forma de presilla Y bueno Los puños Que siempre es Un poquito complicado Un poquito farragoso De colocar en las figuras Mixtlas Bueno Vamos a destacar Las partes plásticas De las metálicas Toda la parte final De la espalda Con las alas Y el adorno De laureles Todo es plástico Casco de plástico Hombreras de metal La parte delantera Del pecho Es plástica La trasera es de metal Luego aquí tiene Unas bajas hombreras Que también son de plástico Luego la parte Que cubre las dominales Como siempre las figuras Mixtlas ex Plásticos Cubre bíceps metal Los cubrentes brazos También son de metal Salvo la parte del adorno Esta es parte plástica Y luego Todo lo que veis ya Sería metal Tanto Bueno Todo el conjunto del cinturón Como las musleras Rodilleras Y espinilleras Como digo Montaje Bastante sencillo Y bueno Vamos a Comentar un poquito Vamos a ver En primer plano Las manos adicionales Que traen Aquí tenéis La primera Una mano especial Para la postura De flor de loto Con las manitas cruzadas Tenéis Otra segunda En la que Se tocan los pulgares También para la posición De flor de loto La verdad Es que esas dos manos Son de las más interesantes Junto con la típica mano Para La postura Hom De Shaka En la que Tiene el dedo corazón Y el dedo pulgar Unidos Luego tenemos Una mano Totalmente relajada Otra manita Con Los deditos Un poquito Curvados También una pose relajada Mano Para agarrar En tensión Y mano Completamente abierta En cuanto a los rostros Tenemos el rostro De ojos abiertos Serios Otro rostro De ojos abiertos Con Bueno Una media No llega a ser sonrisa Del todo Pero Bueno Una mueca Un poco más Relajada Que el rostro serio Que trae Por defecto Rostro de ojos Cerrados Serios Otro rostro De ojos cerrados Con Media sonrisilla Y el rostro de acción Con ojos abiertos Y la boca abierta El nivel del rostro Bueno Bien Lo que viene siendo habitual De Shaka La verdad que Siempre suelen acertar Con los rostros La variedad de rostros Bueno No hay mucha diferencia Como veis Entre los dos rostros De ojos cerrados Vamos a enfocar Un momentillo Ahí No hay mucha diferencia La verdad La sonrisilla Es Un poquito más evidente En este de la izquierda Pero vamos Un poquito de diferencia Tanto en este Como en En los dos Serios Tanto el que te trae Como por defecto Como este de aquí Simplemente Un poquito de Más expresión En la boca Y poco más Y el rostro de ataque Bueno Como hemos visto Está bastante Bien logrado Luego lo que os comentamos Los últimos cinco medallones Para los stands Y a partir de Virgo No vendrán Incluidos La ficha Que te trae Para el blog De anillas Que te venían En la versión De Iore de Leo Y bueno Vamos ahora A pasar Al comentario Crítico final Con las impresiones La nota Que le hemos dado A esta figura Y las recomendaciones Que siempre os damos Al final De cada vídeo Sobre Bueno Si comprar esta figura No comprarla Etcétera Vamos ya Con la conclusión Final Bueno La figura de Virgo La verdad Es que Nos comentaba Un amigo del canal Luis Valladares Tenía la duda Si hacerse con la figura De Leo O con la figura De Virgo Yo la verdad Que encuentro Esta figura De Virgo Algo más Descompensada Que la de Leo Estéticamente Bueno Es bonita Es Bueno Muy llamativa Pero le encuentro Dos problemas El primero Me parece un poco Antiestético Esta abertura Que tiene aquí En el faldón La verdad Es que La figura De Leo O incluso La figura De Aria Mostraba Más Más empaque A partir De la cadera Hacia abajo Esta zona De aquí La verdad Es que No la encuentro Demasiado Bien pensada Incluso Las partes Laterales Del faldón Las encuentro Muy exageradas Aquí veis Que es que Una pieza Muy grande Con esta abertura Aquí En forma de media luna Muy exagerada No lo sé No acabo de ver Que hayan pensado bien Esta parte del diseño De la figura Que bueno No es que tenga la figura Problema Sino ya El propio diseño De la armadura De Virgo Sol of Gold Presenta Este problema Otra cosita Que no me ha gustado Es que Realmente la figura No está desproporcionada Pero Si os fijáis Debido a que Se aglomera Demasiada Demasiada armadura Demasiada protuberancia En la parte Superior A partir de lo que es El peto Hace Que la figura Parezca cabezona Y eso tampoco ayuda Que el casco Tenga estas dimensiones O esté Tan sobredimensionado Incluso Si le quitamos el casco Va a aparecer Cabezona Porque Si le unimos A la anchura Ya Que tienen De por si La hombrera De Virgo La anchura De las De las alas Lo que hace más Es remarcar Que se nos vaya La visión Hacia esta zona Y Parezca Descompensada Parezca Desproporcionada Parezca Cabezona No me acaba De agradar eso Quizá Las alas O el diseño De las alas Debería haber estado Mejor planteado Incluso el casco Haber afilado Por esta parte No lo sé Pero darle Tanta anchura También al casco Redunda un poco En la idea De ver esta parte Demasiado aglomerada Bueno Más cosas Que no me han gustado Bueno Esto ya no es Del diseño de la armadura Esto es ya Palo a bandai Si os fijáis Bueno No lo vais a ver Seguramente Pero bueno Aquí en el casco Tiene un defectillo De pintura Probablemente Al sacarlo del molde Que sea No es que se haya descascarillado Es que Ahí es donde Tiene la llave En el molde Para Desmoldar la pieza Y Y se ha quedado Bueno Con un poquito De defecto Si es verdad Que la figura De Leo Fue muy criticada Porque Tenía mucho De perfecto Las partes plásticas Yo tuve la suerte De que Bueno Mi figura Estaba bastante bien Aquí en Virgo Bueno Tengo un par De puntitos En la parte plástica De la pieza Que cubre El antebrazo Y sobre todo Lo que me molesta Es esta de aquí Del casco Bueno Son los fallos Típicos de Bandai Con los que hay que lidiar Y Un poco el culicilista Ya está Acostumbrado a este tipo De historias Luego lo que es la peana Aquí Bueno No monto las peanas Pero aquí Puedes ver La longitud El tamaño De la peana Es superior A la de la propia Figura de Virgo No entiendo La gente que dice Me encanta la peana Pero es que la figura De Virgo No la soporto Pero vamos a ver Es que Básicamente La peana Y la figura de Virgo Tienen la misma forma La única diferencia Es bueno Que aquí a la peana Se le pone La pieza esta Que os he enseñado Antes en la caja Y que os muestro Aquí un poquito Se le pone esta pieza aquí Y bueno Que la hombrera En vez de ir aquí Lleva Esta Esta hombrera Que va cogida En esta parte ¿No? El resto es exactamente Lo mismo Con lo cual No me vale el argumento De que la peana Es preciosa Y la figura Es una porquería Si no te gusta Este tipo de figura Recargada Bueno No te va a gustar Ninguna de la línea Solo Fugol Con lo cual Bueno El quejarse De que es que Hay que ver Que es demasiado exagerada Pues la verdad Que no tiene caso A la hora de analizar Este tipo de figuras Si Encuentro la peana Muy grande Como suele ser habitual Ya sabéis Que de las tres Que hay ahora mismo A la venta La de Leo Es la más pequeña La de Aries El carnero Es bastante grande Y esta es muy estilizada Pero muy alta Así que bueno Voy a resumir Un poquito La nota final Que he olvidado La figura Por todo lo dicho Yo creo que Lo justo sería Darle Tres Sables láser Sobre Sobre cinco Así que Le vamos a encender Tres Asaka Por todo lo que he dicho ¿No? Se trata de una buena figura En resumen Pero bueno Le encuentro un par De carencias En el diseño De la armadura No por culpa De Van Dijk Sino por el propio diseño En sí Que no me acaban De convencer del todo Con lo cual Ahora mismo De las tres Que hay en el mercado Yo me quedaría Con la figura de Leo En primer lugar Y después Entre Aria Y Virgo Bueno Estaría ahí Un poquito La cosa Más reñida ¿No? Quizá Virgo Y después Aria Pero bueno Eso ya es cuestión Un poquito También Del sentimentalismo De uno ¿No? Y nada más Hasta aquí Nuestra video review Recordaros que podéis Visitarnos En nuestra página Detoyesim.com Donde podéis encontrar Análisis Noticias Custom Y demás Visitar nuestro canal Darle a like Si te ha gustado Este video Y suscríbete Si quieres estar al tanto De nuestras últimas novedades Y nada más Hasta aquí Aquí me despido Y os espero En la próxima video review Un saludo ¡Gracias! Chau!